La llamada ecoglamur continúa en su preparación, aunque este supuesto escaparate de modas, cultura y turismo no tiene la difusión que se ha pretendido, pues la dirección de turismo local aceptó que hasta la fecha no hay un programa establecido de actividades y tampoco existe el plan de presentar al pianista francés Gianni, como en algunos medios de difusión se dio a conocer durante diciembre cuando ese festival fue pospuesto por problemas de organización. De hecho, el director de turismo local, Mario Cruz Rodríguez, dio a conocer que hasta el momento solo se tiene prevista la presentación de un espectáculo maya con un grupo aún no definido de artistas locales. Y aunque aseguró que esta semana o a más tardar la próxima, la delegada del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el Estado, Adriana Velásquez Morlet, brindaría el visto bueno a el uso de la zona arqueológica para la inauguración del evento, dijo que la difusión de este aún no inicia ni local ni internacionalmente. El Cuglamur es un festival de moda, arte, cultura y música, en el cual se pretende con el único objetivo de incrementar más la afluencia de los turistas aquí en nuestro municipio y tener un valor agregado. ¿Dónde se ha difundido? ¿En qué lugar se puede encontrar difusión de él? El evento de Cuglamur todavía no se ha hecho el programa oficial porque no tenemos finalmente la anuencia de lina. Mientras no se tenga la anuencia de lina, no podemos aventurarnos a decir que ya contamos con un programa y decir que se va a hacer la inauguración en la zona arqueológica. ¿Se ha pospuesto ya una vez este Cuglamur? Sí, está programado para diciembre del año pasado, pero por cuestiones de tiempo, ya ves que se acercaron las fiestas decembrinas, entonces consideramos que era más prudente hacerlo en el mes de abril, ya que es la segunda semana. ¿Y ahora para cuándo está previsto? Estamos considerando hacerlo del 7 al 10 de abril de este año. Mario Cruz Rodríguez aseguró que aún si la Feria Eco Glamur fuera autorizada a mediados de este febrero, bastarían el mes y medio de tiempo antes de la inauguración para difundir abundantemente el programa del evento, que por ahora ya dispone de una página web oficial, aunque lo único que tiene por contenido esta página es una fotografía publicitaria, pues ningún vínculo o información puede llegarse a través de ella. El director de turismo dio a conocer también que una televisora nacional e internacional ha grabado ya publicidad, aunque tampoco ha sido posible sintonizar uno de esos promocionales. Y aseguró finalmente, pese a todo, que hay más que tiempo suficiente para armar lo que se pretende sea un evento internacional.